bueno espero que estén muy pero que muy bien con un pequeño videito básicamente estarán viendo de fondo un pequeño gameplay de hongka impact pero tener en cuenta que este gameplay lo grabé directamente desde mi tamagotchi o mi celular por eso tal vez se ve un poquito extraño y por eso digamos que no estoy hablando en sincronía con el vídeo ya en sí es una reacción que no es reacción porque porque pues digamos que como actualmente no yo play creo que a hoy fecha 20 de octubre todavía no se ha integrado o por lo menos a mí no me sale disponible el hongka impact para descargarlo pues no lo puede grabar en el computador yo sé que se puede instalar por aparte pero realmente me gustaría tener todo en un solo lado por eso es que esperaba que lo integraran y he estado jugando básicamente en el celular ahora bien sabemos que en el banner o bueno en la versión actual que era 7.8 llegaba vita básicamente un personaje que lo vi en gameplay y lo probé y está bastante cool está muy divertido pero yo tengo mis prioridades en el hongka y siempre han sido kiana básicamente mi personaje favorito ya por muchas cosas no por toda la historia que lleva por cómo es y pues que a pesar de todo lo malo pues bueno encontró algo bueno entre todo ese fango no que bueno que pudimos ver básicamente en la historia entonces dije bueno tengo que me tengo que sacarle básicamente todo el equipamiento tengo que tunear a la tuna básicamente pero bueno entonces eso fue lo que hice como pudieron ver ahí al inicio del vídeo esto lo grabé a la 1 y 20 de la mañana estaba súper súper tarde eso lo grabé el día viernes que creo que eso cayó un 18 creo 18 de octubre y bueno lo grabé esa hora realmente porque pues llegué tarde a estudiar me puse a hacer trabajos y me acordé que habían sacado el banner nuevo entonces dije no ya no voy a aguantar a que lo saquen en pc o a que lo integren en hoyo lab y directamente voy a lanzar así que bueno básicamente tuve bastante suerte el arma me salió muy rápido realmente yo considero que a partir de la parte número 2 se me ha hecho más fácil conseguir equipamiento ojo los personajes siguen teniendo la misma mala suerte yo la verdad suelo tener muy mala suerte con los personajes pero con el equipamiento siento que he podido armar más fácil a las valkirias con el set que saque básicamente esta es mi tercer valkiria full desde la parte 2 realmente desde la parte 1 las valkirias que tengo bien armadas es casi siempre con el set free to play o el set farmeable básicamente de banner uno que otro la verdad que ha ido sacando porque tuvo suerte o porque me salió al por por los lones básicamente pero bueno entonces no más quería como comentar eso en dar como pues no dejar como el vídeo nada más ahí como que grabé y ya no opiné no realmente cuando ustedes ven que la pantalla como que se mueve de un lado para otros porque me empezaba a alzar los brazos en son de victoria no cuando me empezaban a salir las cosas sino que pues obviamente por ser tan tarde pues o era grabar mi audio que pues el del celular no es muy bueno o grabar directamente el sonido del juego así que pues opte más por grabar el sonido del juego en fin de momento pues digamos que me gustaría poder grabar más cosas pero pues digamos que no he tenido como mucho tiempo la verdad y tampoco he visto mucho anime o sea que realmente no tengo como una opinión muy clara de alguna serie porque realmente no he visto muchas y no es porque no haya series interesantes sino que realmente pues las he visto pero no me han llegado a llamar la atención y pues digamos que tampoco he tenido mucho tiempo por tema del trabajo tengo algunos exámenes en la universidad después básicamente ojalá que esta semana me desocupé de eso y pues ya pues pueda sentarme a ver un anime que por ahí vi que está bueno y que se llama dan dadan que yo seguí el mango un tiempo y hasta donde lo dejé porque pues lo alcancé la emisión estaba bastante bien la verdad pero bueno eso era básicamente lo que quería comentar de fondo mientras ven mi mi que mientras ven ahí mis tiradas que realmente como digo para lo que gasté que fueron casi ocho mil cristales que me saliera todo full fue bueno todo el equipamiento y que solamente se repitiera un estigma tuve mucha suerte la verdad pero bueno en fin si ustedes juegan con kai impact y querían tunear a la tuna pues ojalá que le haya salido todo el equipamiento así como a mí en fin espero que les haya gustado y nos vemos en la versión, bye bye, chao chau ¡Suscríbete al canal!